Amiguitos, la receta de hoy de este riquísimo pan, hojaldras, miren un pan tradicional de Puebla para rellenarlas con mole, una delicia, vamos a ver el paso a paso por favor Ok amiguitos, ahora tengo otra receta, vamos a hacer unas hojaldras, este es un pan mexicano que se hace en Puebla, se rellena con mole, ok, tenemos aquí dos tazas de harina o ya sea 225 gramos o ya sea media libra, tenemos 75 mililitros de agua, tenemos lo que es un cuarto de taza de azúcar o ya sea 55 gramos o ya sea 2 onzas, tenemos aquí 2 onzas de mantequilla o ya sea 55 gramos o ya sea media barrita, tenemos aquí vainilla al gusto, tenemos un huevo y tenemos 15 gramos de levadura seca o ya sea media onza, ok Ok amiguitos, entonces vamos a agregar así la levadura y le vamos a agregar un puñito de sal, así miren, y vamos a agregarle el agua, los 75 mililitros de agua y vamos a deshacer la levadura, ok, que quede bien desechita, ok tiene que ser el agua a temperatura ambiente, de preferencia la harina debe ser de fuerza si no tienen pues ocupenla todo uso, ok, agregamos el azúcar el huevo la vainilla y la mantequilla vamos a amasarlo por 15 minutos, ok, para hacer estas hojaldas este pan es muy vendible ya en Puebla, porque es donde hacen estas hojaldas nos quedó excelente, vamos a amasarlo por unos 15 minutos bien amasado, ya aquí ya no le van a poner agua, no le van a poner harina, nada más que amasarlo, si tienen máquina, amásenlo por 5 minutos, ok y si quieren hacer más, solo dupliquen la receta, ok vamos a amasarlo por 10 minutos más ok amiguitos, entonces aquí nos quedó vamos a dejarlo aquí por 30 minutos y regresamos ya para formar nuestros nuestras hojaldas ok amiguitos, miren, así está, esponjadita entonces vamos a poner aquí manteca manteca vegetal y vamos a estirarlo así mismo bien estiradito ok aquí le vamos a poner su vamos a agarrar una un parrote un parrote para poderlo extender así miren ya que está así le vamos a poner unos 28 gramos de mantequilla o ya sea una un parrote así así bien untadito puede ser cualquier mantequilla ok para que salga más este capeadito lo pueden agarrar de aquí o lo pueden agarrar de aquí ok y lo voy a ir enrollando así miren de esta forma así para que les quede bien bien enlaminadita así se hacen estas hojaldas ok ya que está así las vamos a dejar ahí las vamos a dejar más o menos unos 15 minutos que se que se relaje para poderlo estirar y hacer las bolitas ok se hace pues 15 minutos ok amiguitos ahí está ahí está miren entonces de aquí vamos a sacar vamos a sacar unos 6 o 5 piezas miren es así unas 4 piezas así ustedes las van agarrando así cortan así miren 4 van a sacar para que salgan de buen tamaño y así miren así esto para abajo y volean así miren así todo lo que en el corte lo dejan para abajo así así ok los dos cortes que hacen van hacia abajo quedan así miren ok aquí tenemos ya la hecha rolita engrasada y las vamos a acomodar así que quede bien bien bonita vamos a ver cuánto pesa una bolita pesa ok 4 4 o 5 onzas 5 onzas voy a hacer este ciento ciento como ciento cuarenta y tanto ok abajo del del video ustedes van a ver el el la receta y el peso ok cada onza son 28 gramos ok una onza son 28 gramos 28 gramos es una onza ok una libra tiene 450 gramos un kilo tiene 900 gramos ok bueno ahí saquen ustedes su conversión por favor si las quieren hacer más grandes o más pequeñitas es al gusto de ustedes bueno entonces los vamos a dejar ahí que de su tamaño así porque son como redonditas y regresamos a les voy a mover de aquí porque están muy pegaditas no quiero que se nos van a pegar ahí está bueno más o menos dependiendo del clima yo le voy a dar más o menos unos cuarenta minutos hasta una hora si es posible ustedes vean tiene que duplicar su tamaño y regresamos ok salves ok amiguitos miren bien esponjaditas como les dije que doblegaran su tamaño se llevó hora y media ok tienen que tener esa paciencia para que se cocine ok para que se crezca bonito vamos a cocinarlas o a hornearlas a 150 grados centígrados por unos 25 a 30 minutos ok vámonos pues ok amiguitos miren que delicia de hojaldras una riquísima receta súper especial aquí podemos hacer rellenas para que ustedes vean miren así nos quedan miren una riquísima y deliciosa hojaldra ok qué delicia nos quedó nuestro riquísimo pan hojaldras miren súper esponjadito miren bien acolchonadito y así nos queda miren por dentro una ricura muchas gracias amiguitos gracias por ver mis videos Dios les bendiga y que la paz de Jesús esté con ustedes hasta la próxima bendiciones